Hola, soy Tristan Fernando Senil Fuentes, originario de Cuernavaca, Morelos, alumno del antiguo y benemédito Colegio Santa Inés de la Congregación de Hijas de María Inmaculada de Guadalupe. El día de hoy los invito a realizar conmigo un viaje por diferentes países del continente americano, en el cual les compartiré diversas tradiciones y costumbres que me apasionan en mi hermoso país, México. La cultura de mi país es el vivo ejemplo de su riqueza histórica. ¡Veámoslo! Amigos, vamos llegando a El Salvador. Acérquense, les hablaré del folclor y la música del estado de Aguascalientes. Sus danzas, bailes y cantos son un patrimonio del estado, que adornan sus festejos y celebraciones como la canción de Cocula. Vamos a Costa Rica, les hablaré del estado de Jalisco y su folclor. Incluyen el son de la negra, los zonajeros y el especial jarabe Getapatío, este último considerado el baile nacional de México. Todos estos enmarcados por la música del mariachi. Colombia, les hablaré del Día de Muertos en México. Es una celebración popular donde se honra a los difuntos. Se celebra el 2 de noviembre. Tiene como objetivo honrar y celebrar la vida de nuestros antepasados más queridos. Perú, llegué a tus tierras. Ahora te hablaré del estado de Tamaulipas. Sus danzas más representativas son la picota y el guapango, originadas de la región. La polca del origen europeo con variantes de la cultura nacional que se manifiestan en la música y en su ritmo. Chile, mi destino final. Punta Arenas, a ti te voy a hablar de la bandera de Mi México. Cada color tiene un significado importante. Verde simboliza la esperanza, blanco la unidad y rojo representa la sangre de nuestros héroes nacionales. La águila simboliza el carácter aguerrido del mexicano, su fuerza, su luz y su bien. Este es mi México. ¡Oh, oh, oh!